¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos con otra apertura de Adrenalin de esta temporada 2016-2017 de la Liga Santander. Hoy os traigo algo diferente, os traigo el blister, que es algo que solemos traer bastante al canal de todas estas colecciones que van saliendo. Los famosos blisters que se venden en centros comerciales en grandes superficies, como puede ser el Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, todos estos sitios. Este en concreto lo he encontrado en Carrefour y es algo que no se puede adquirir en kioscos, ¿vale? En kioscos se venden las cajas normales y corrientes. En los sobres sueltos aquí es el blister que contrae, en este caso, de Adrenalin, 7 sobres por un valor de 7 euros, como es lógico, ¿vale? Vamos a analizarlo, a ver qué contenido que han sobrado traen los blisters, a ver si vale la pena. Creo recordar que en el blister del año pasado, que fue uno de los vídeos más vistos del canal en toda su historia, creo que me salió un balón de oro, creo. Ahora mismo mi memoria me falla, son muchas cosas. Pero creo que en el blister del año pasado me salió un Luis Suárez balón de oro, una cosa así. Creo recordar así, bueno, de aquella manera. Pero da igual, da igual. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo a ver qué nos sale en este blister, a ver si por fin nos sale ese balón. Esto no es un capítulo de roazo o balón de oro, pero bueno, si nos sale, pues aleluya o no. Vamos a hacer una fiesta para celebrarlo. Vamos a meterle aquí nuestras super tijeras asesinas. Venga, va. Vamos a meterle aquí un tajo al blister. Ahí está. Mételo aquí por el medio. Este plástico que parece que se abre fácil. Quitamos el cartoncito. Y aquí están. Siete sobres de adrenalin. Tengo un poquito de zoom. Ahí está. Venga, vamos a ello. Vamos a abrir el blister, el contenido de estos siete sobres, a ver cuál es el ensobrado, con qué nos sorprende Panini. Igual no nos sale nada, pero hay que probar, chicos. Hay que probar siempre. Vamos allá con el primero. Carta especial. Duos imparables. Nos salen el primer sobre. Duos imparables del Villarreal. Roberto Soriano y Sansone, los dos italianos. Continuamos. Cartas base de Iñaki Williams. Tenemos a Bebé. Fuentes de los Asuna. Duce Chop del Sporting de Gijón, jugador del Málaga. Y Cristiano Ronaldo, carta base, que ya es la tercera vez que me sale, pero no me sale en balón de oro. Solo me sale en cartas. Mi mala suerte legendaria, como tengo comentado en algún vídeo más. Vamos a por más. Venga, segundo sobre. Segundo sobrecito de este blister. Como os digo, siete euros, siete sobres. Ni más ni menos. Y nos sale un Supercrack. Nos sale Coque Supercrack. No está nada mal. No está nada mal. Una carta muy completa. 89 defensa, 94 ataque y 97. Está muy bien. Está muy bien. Dejamos por aquí a la parte. Y cartas base tenemos a Wellington del Málaga, Antonio Adán del Betis, Isa Cuenca, Ben Lederer y Bustinza del Leganes. Seguimos. Vamos a por el tercero. Por ahora, bueno, dos imparables y un Supercrack. Vale, vale. No está nada mal. No está nada mal. Y... Ahí, amigo. Carta ídolo Kiko Femenía del Alavés. Una carta que, bueno... Ojo, ojo, que se viene un Supercrack Sergio Ramos. Estaba aquí escondido, dado la vuelta del revés. Y estaba Supercrack Sergio Ramos. Bien, bien. Se sobre. Dos especiales. Ya llevamos dos Supercracks. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, señor. Yo creo que a Sergio Ramos últimamente, con los goles que mete en los últimos minutos, había que subirle un poco el ataque. ¿No? ¿No creéis? Y eso que no soy de Madrid, ¿eh? Vamos allá. Siqueira. Fernando Torres, el niño. Diop, del español. Y Sidney, el centro brasileño, del Deportivo de Colombia. Vamos allá. Vamos allá. Por ahora, bastante aceptable esta apertura del blister. Y seguimos. Otro dúo imparable. Y no está nada mal tampoco. Lucas Vázquez y Morata. Los dos jóvenes jugadores del Real Madrid. Ahí está. Y... Y nos sale la campeón, Karp. Y nos sale la campeón, Karp. Sí, señor. Puedes destinar este card a mejorar tu equipo online, mirar al dorso y disputar con tus amigos en apasionantes partidos. Bueno, yo comentaba en el Road to Balón de Oro, que aparte de los balones de oro, había que buscar la cara invencible, que sin duda es la mejor carta. Increíble. Y ya de paso, pues mira, si nos cae la campeón, Karp también, pues... No ha salido un capítulo de Borro a tu Balón de Oro. No se ha salido aquí en el blister, pero... Ya tenemos uno de los primeros objetivos. Esta campeón, Karp. Está también camuflada ahí detrás del dúo imparable. ¿Cómo nos camuflan aquí, Panini, para que te lleve esta sorpresa así de golpe? Es el hype, ¿no? Que le llaman. Pero bien, bien, bien. Muy contento, la verdad. Este blister está saliendo bastante bien y ahora mucho mejor con esta campeón, Karp. Así que ahí la tenemos, chicos. Nos la apuntamos. Seguimos con cartas bases Rubén Peña, de Leibar. Gastón Silva, del Granada. Denis Boico, portero del Málaga. Y Enzo Pérez, del Valencia. Nos quedan tres sobrecitos y vamos a hacer el pleno ya. Vamos a hacer el pleno porque, por ahora, no se puede pedir... Bueno, sí que se puede pedir más. Se puede pedir un malón de oro, por Dios. Que no se ha salido ninguno. Y nos sale aquí... Esto es... Un folleto de cómo jugar. Es el primer sobre que me toca con el folletito este. Bueno, pues nada. Comentarme a ver si os ha tocado a vosotros también. Y carta especial tenemos a Daniel Vaz, ídolo. Que ahora sí que es un ídolo para el celtismo. Por el gol que le ha metido a Real Madrid en la Copa del Rey. Eso es inevitable. Daniel Vaz, jugador del Celta. Bruno del Betis como carta base. Tenemos aquí a Alexis Ruano del Alavés. Ron Caglia, del Celta. Mathieu, del Barcelona. Y Óscar Duarte, del Español. Dos sobres más para terminar. Aquí no hubo mucha suerte en este último con Daniel Vaz. Pero venga. Venga, 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 venga. Y nos sale la MSN. MSN, cartas superhéroes. Messi, Suárez y Neymar. Cartas superhéroes. Ya la tengo. Ya me había tocado en un sobre anterior, creo. En el roto bolón de oro. Pero igualmente es una carta espectacular. Y la verdad, viene a completar un blister muy, muy completo. Nunca mejor dicho. Y seguimos con otro supercrack. Otro supercrack pato. El examen de pato del Villarreal. Pato del Villarreal, el brasileño. Con el club castellanense. Aquí está su carta supercrack. Sí señor, una MSN y un supercrack en un mismo sobre. Muy bien, muy, pero que muy bien. Seguimos. Mario, Rafinha, Gerard Piqué y Adrián González, el hijo de Mitchell. En el ayudar. Último sobre para completar este blister. Último sobrecito. Yo no creo que me salga el balón de oro. Ya no tengo esperanzas. Está duro, está duro. Pero bueno. La esperanza nunca se pierde, chicos. Yo ya os leo los comentarios. Que me dais muchos ánimos. Para que me salga ya el balón de oro de una santa vez. Pero no me da salido. Vosotros ya, incluso algunos ya en los primeros sobres ya os salió. Ahí está, hombre. Más joven. Me tuve que hacer fuerza. Y me alegro por vosotros, la verdad. Que os saldrían los balones de oro tan pronto. Pero a mí ya veis que nada, no hay suerte. Y terminamos con Casemiro, ídolo. Casemiro, ídolo. De Real Madrid. Y resto cartas base. Este es un último sobre, pues no sale muy bien. Unai López. Martín de Michelis. Raúl Lizoain. Bruno Gama. Y Miquel San José. Bueno. Este es el contenido de los siete sobres del blister. Estas son cartas base. Y vamos a hacer un repaso de las cartas especiales que son más importantes. Vamos allá. Tenemos a Casemiro, ídolo. Pato, supercrack. La MSN, superhéroes. Messi, Suárez y Neymar. Daniel Vaz, ídolo. La campeón card. Duos imparables. Morata y Lucas Vázquez. Sergio Ramos, supercrack. Kiko Femenía, ídolo. Koke, supercrack. Y duos imparables. Soriano y Sansone. No está nada mal. Está muy bien. Yo quedo muy convencido con este blister. La verdad es que está muy bien. En comparación a las cartas. La mayoría de las especiales han salido bastante tochas. Los duos imparables. Han salido tres supercracks. Dos duos imparables. Y un superhéroes. Y la campeón card. Así que yo creo que no me puedo quejar. Comentadlo en el vídeo a ver qué os ha parecido. Pero yo creo que el blister está bastante completo. Y no nos podemos quejar. Sigue sin aparecer el Balón de Oro. Seguiremos intentando. Seguirá habiendo capítulos de Roll to Balón de Oro. A ver si por fin nos ha salido. Ya tenemos a campeón card. Que ya es un paso. Así que ya empezamos. Empezamos más o menos bien. Con este camino hacia los valores de oro. Así que. Si te ha gustado este blister. Dale un buen like. Por favor. Coméntalo a ver qué te ha parecido. Suscríbete al canal si no lo estás. Compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!